Salol. 1. M-Farm. Polvo blanco, cristalino, untuoso al tacto, de olor aromático, insípido, insoluble en el agua y algo soluble en el alcohol. Es una combinación de los ácidos alicílico y fénico, y se usa en medicina como antipirético y antiséptico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.